Hola, bienvenidos a la segunda edición de Después de Ver. En esta ocasión vamos a hablar sobre The Intern. Esta película cuenta la historia de Ben, que cuando una joven dueña de un exitoso negocio online dedicado a la moda, acepta que la compañía contrate como un programa laboral a un hombre de 70 años como becario sinio. Sin embargo, poco a poco irá dándose cuenta de lo indispensable que él se vuelve para la empresa. Primero que nada, la historia no me presiona nada de otro mundo, dado que la película trata de tocar muchos temas a la vez, pero no logra manejarlos de la manera correcta. Es más, muchos de estos temas pueden llegar a convertirse en clichés absurdos de Hollywood. Y si estamos hablando de cosas absurdas, tenemos que hablar sobre la comedia. Por dios, ¿quién escribió esto? La comedia es el equivalente a una película escrita por Seth Rogen. Puros chistes fáciles. Aparte que es una película protagonizada por dos actores de gran calibre, Robert De Niro y Anne Hathaway. No estoy diciendo que actúen mal, al contrario, dan una muy buena actuación los dos. El tema es que están toda la película divagando en temas que no son para nada relevantes para la trama. Por ejemplo, no se concentran tanto en cómo Ben se va adaptando a este nuevo mundo. Este tema se pasa muy rápido y no llegamos a apreciar cómo él se va adaptando a este nuevo trabajo que tiene. Además, todos los personajes están escritos de una manera tan unidimensional que en ningún momento del filme lográs conectar con ninguno de ellos. Eso sí, la cinta logra mantenerte entretenido todo el tiempo y entiendo por qué estuvo tanto tiempo en la cima del top 10 de Netflix. Si quieren que haga un vídeo hablando sobre el top 10 y cómo funciona, comentenmelo acá abajo en la sección de comentarios. Menos olviden de darle like y suscribirse para poder enterarte cuando suba un nuevo vídeo. Volviendo a la cinta, creo que es bastante blanda y definitivamente siento que la voy a olvidar dentro de unas pocas semanas. Mi calificación final para The Intern es un 6 de 10. Bueno, me parece que eso es todo por el día de hoy. Si viste esta película, decime si la amaste o si la odiaste. Y no te olvides de suscribirte, comentar cuál querés que sea la próxima crítica y a vos te veo en la próxima función. ¡Suscríbete al canal!